Contento de haberme encontrado con él, imagínate, ese es otro pedazo de mí. Y bueno, contento y listo para participar. ¿Qué hablaron? Llevamos cinco años sin vernos. ¿Y qué hablaron? Sí, hablamos de todo lo que ha pasado, de futuro, de presente, de todo lo que hemos hablado. Ya tú sabes. Pues fue muy especial, ¿qué sentiste en ese momento? O sea, cuando lo viste. Bueno, mucha alegría, ¿no? Ya pienso que ya puedo realizar cualquier cosa. Porque al momento que pude encontrarme, reencontrarme con mi hermano, que es algo difícil, ¿no? Pero bueno, ya eso ocurrió y ya todo lo que venga puede pasar. ¿Y cómo será una conversación si hay un triple y llegas a tercera y él está en tercera? ¿Cómo va a hacer esa conversación? No, tranquilo, vamos a entrar en terreno, ya no. Todo es fuera, fuera del terreno. O sea, ¿cuánto tiempo hablaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron conversando? Estuvimos alrededor de dos horas. ¿Y fue suficiente tomando en cuenta que tenían cinco años sin vernos? Bueno, no, no, no es suficiente, pero bueno, ya es algo. ¿Él le ha dicho que se habían visto el año pasado en Toronto? Sí, nos vimos, nos vimos, pero de lejos, no fue muy... A ver, ¿qué te ha dicho tu familia sobre esta posibilidad de reencuentro con tu hermano? Bueno, están más contentos con nosotros. Ellos nos quieren mucho, ¿no? Y nos siguen a todos lados y, bueno, están más contentos de nosotros con este encuentro. Yo creo que la carrera de Adonis, su resurgir, ¿te ha motivado más a ti? Sí, desde pequeño vengo viendo a mi hermano, ¿no? Jugar pelotas, jugar al béisbol y para mí es lo más grande, ¿no? Y bueno, eso es muy... me da mucha felicidad. ¿Cuáles son las diferencias en el terreno entre José y Adonis García? No, no pienso cada diferencia. No creo que... ¿Son peloteros similares? Sí, somos parecidos. ¿Tú puedes jugar la tercera base también como él, por ejemplo? Claro. Ayer el lío que esperaba que no le batieras por tercera porque no sabía qué iba a hacer. Bueno, ya veremos qué pasa. Yo hace un bateo para donde salga, ¿no? Si le toca cogerla, la cogerá. Si ahí me toca cogerla, la voy a fingir también.